Manos, metros, dignidad, los cables, me agarran unos balazos de arriba de un auto. Cuidado, 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 cuidado. Cinco heridos, hermanos, cinco heridos de bala. Comuna de la Florida, lunes por la noche y diez manifestantes serán heridos a bala desde un automóvil tras una ráfaga de disparos. Testimonios impactantes de víctimas y testigos que reflejan el drama ocurrido. Cuando de repente empezamos a sentir los impactos en nuestros cuerpos, yo solo atiné a cubrirme la cara, no vi quien disparó, solo sentía los impactos en mi cuerpo. Y cuando ya no sentí el ruido, me descubro la cara y veo gente tirada en el suelo. Martes por la mañana y no se sabía de los autores, pero esta noticia encendería las alarmas. Dos carabineros apuntados como los posibles responsables. Ante esto, el general Basaletti salía a aclarar el dramático hecho. Lo que se sabe concretamente es que estos funcionarios estaban fuera de todo norma, ¿no es cierto? Consumiendo alcoholica, sin embargo no estaban de servicio, pero son instrucciones que hemos impartido insistentemente, infligiendo también el toque de queda después. Efectivamente se confirmaba la participación de un sargento y un cabo segundo en este dramático tiroteo. Pero también queremos enfatizar el hecho que, como ha trascendido en algunos medios, no tiene nada que ver esto con ningún hecho institucional, sino que obedece a responsabilidades personales de funcionarios que, como les digo, se han apartado completamente de los cánones y de las instrucciones que hemos dado sobre la materia. Minutos más tarde, a través de este comunicado, la institución informaba la baja en sus filas de estos dos funcionarios señalando lo siguiente. El mando de la Prefectura de Tránsito y Carreteras determinó cursar la baja respectiva de ambos funcionarios involucrados, proceso que se encuentra en vías de notificación. Carabineros no tolerará situaciones fuera de la norma, protocolo o al margen de la ley. Reitera también su respaldo a todo el personal que cumple con su deber dentro del marco legal y reglamentario. Hola, me va a volar, Juan. Mira, papá, han herido en la guata, en las piernas, en los dedos. ¿Y para qué tienen que ir al sótero, hermano? Hermano, el sótero está colapsado, que lo lleguen ahí al Santa María, al Santa Julia. Es en esta comisaría, en la 57 motorizada de la Comuna de Independencia, donde se desempeñaban los ahora exfuncionarios. Quisimos saber algo más en este lugar. Hace breves minutos, y por supuesto fuera de cámara, logré conversar con uno de los funcionarios. Y efectivamente, me confirmaron que los dos carabineros pertenecían a esta comisaría, la 57 Comisaría Motorizada de Independencia. Me señalaron que de acá se enteraron por la prensa de todo lo que sucedió y que estaban tremendamente afectados por este hecho. El mismísimo gobierno, en tanto, anunció que presentará una querella por el hecho. En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente está llevando a cabo el caso. Ambos involucrados están imputados, pero no detenidos. La dimensión penal, la sede encargada es la fiscalía, en este caso a través de los peritajes y la evidencia científica que levantó la Policía de Investigación. Esa investigación es independiente de la administrativa. Subimos a los heridos de más gravedad, que eran un total de cinco o seis personas en la parte de atrás de la camioneta y le dijimos que se dirigiera al centro asistencial más cercano. Claro, tengo un impacto de bala en la pierna izquierda, cercano a la rodilla, y tengo otra lesión producto de un roce de una bala en la cadera. La noche del martes se realizó un casero lazo en señal de apoyo a los manifestantes lesionados por el tiroteo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Los diez manifestantes heridos, personas entre 20 y 40 años, fueron trasladados hasta este recinto. La buena noticia es que casi todos fueron dados de alta, todos están fuera de peligro. Manos, metros de unidad, los cabros le pegaron los balazos de arriba de un auto. Cinco heridos, hermanos, cinco heridos de bala. Oh, hermanos, el loco tiene uno en la guata. Una noticia que marcó la jornada de martes y que ha provocado un nuevo remesón al interior de carabineros. Dos de sus funcionarios que estarían involucrados en un tiroteo sin precedentes en la comuna de la Florida. Mira, papá, heridos en la guata, en las piernas, en los dedos. La historia inicial, usted más o menos la conoce. El día lunes en la noche, nueve de la noche, un poco antes del toque queda, un grupo de personas se comienza a manifestar en contra de carabineros justamente el día del aniversario 93 de la institución. Pues, ese contexto fue aprovechado por este par de carabineros, un sargento y un cabo, que en un automóvil sin patente y en estado de ebriedad, bajo los efectos del alcohol, habrían perpetrado estos disparos contra 10 personas. 10 de las 25 o 30 personas que estaban reunidas en aquel lugar. ¿Y por qué lo digo incondicional? Porque se están haciendo las pericias técnicas para que esas personas finalmente puedan determinarse que efectivamente, aunque todo indica que así fue, efectivamente realizaron los disparos. General Tapia, qué bonita que está con nosotros hoy día aquí en el estudio, para entender bien cada uno de los puntos que quedan un poquito sueltos, de los cabos que quedan sueltos en este caso. Yo creo que para poder entender y la gente comprenda qué es lo que sucedió, hay que hacer un análisis cronológico. A las 21.30 se da este hecho ahí en Trinidad con Vicuña Maquina, ¿cierto? Sí. Donde un vehículo dispara en contra de unos manifestantes. Esa es la primera información que hay. Y que incluso se decía que era una camioneta. Por lo tanto, se genera una efervescencia en las redes sociales y levantan el tema. Bueno, carabineros desde ese minuto, las unidades territoriales, comienzan a hacer la investigación. Y es ahí donde se detecta que hay personal de civil que estaba cubriendo las actividades, que estaba efectuando patrullaje, que son de la CIP de la 36 Comisaría, y que ellos se percatan, de acuerdo a las informaciones que existen, de disparos en contra de esa gente. Y ellos inician un proceso de investigación y de seguimiento de un vehículo. En un comienzo se hablaba de dos vehículos, incluso el general Basaletti hablaba de dos vehículos, pero el de fin día es un vehículo, tengo entendido yo, porque el otro era de unos adultos mayores. Y se llega al domicilio, al domicilio, y se identifica a uno de los carabineros porque era conocido de los que andaban en la patrulla de la CIP. Eso es en términos... Y ahí se dan cuenta de que en el interior del vehículo hay casquillos, en el sitio del suceso también quedan un casquillo y hay unos proyectiles que estaban en las víctimas. Esa es la historia, hasta ese minuto. Ahora, después nosotros vemos, durante el transcurrir las horas, de que Vivo Vivo y Radio Cooperativa levantan la información de posibles funcionarios de carabineros. Bueno, vamos en esa posibilidad hasta cuando llega el mediodía y el general Basaletti sale a aclarar los hechos y a dar una versión oficial de carabineros. Porque fue muy rápido todo esto. O sea, en cuanto... A las 12 horas del hecho, Vivo Vivo y Cooperativa ya informaban de que había carabineros involucrados. Y ahí punto para Vivo Vivo, porque fue el único medio, fue el único medio que habló de que podían ser dos carabineros, porque el resto de los medios solamente hablaban de que ya se tenían identificadas las personas. Entonces, solamente esto fue tan rápido porque habían carabineros de civiles en el lugar. Claro. Entonces, cuando levanta la segunda información de que efectivamente ya eran funcionarios de carabineros, que había mucha posibilidad, el mando institucional dispone un punto de prensa alrededor del mediodía, donde el jefe de la zona este, el general Basaletti, da a conocer los hechos. Y da lo mismo que yo estoy señalando con algunas variantes, de que efectivamente había personal de carabineros involucrados que estaba siendo investigado, que estaba siendo investigado y conforme a los antecedentes preliminares, estos funcionarios andaban en un vehículo que no tenía una patente en la parte posterior y la otra estaba sobre el tablón. Que no es que no han dado sin patente. Tenían, en lo que les pasa a los otros, se les cayó la patente trasera, la pusieron adelante y han curado. Pero se les cayó o sacaron la patente para... No, 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 no. Los hechos son... Cuando yo ando sin patente, ando sin patente. El vehículo no... Pero existe una patente trasera y delantera. Sí. La delantera la tenían en el parabrisa. En el parabrisa. Por lo tanto, la delantera no estaba puesta donde debería ir. No, pero si yo lo digo que sea correcto. Lo que estoy diciendo es que cuando tú quieres hacer un delito premeditado, saca las placas y las esconde. Aquí lo más seguro es que se les puede haber caído, la tenían ahí, van pasando, se encuentran con estos curados y se pusieron a disparar. Yo, senador, yo no lo creo, eso absolutamente. No, ¿usted cree que está planificado? Lo descarto absolutamente porque el carabinero sabe cuáles son las reglas de tránsito acá y sabe que uno, cuando tiene un vehículo sin una patente posterior y una sobre el tablero, esa es la conducta que tiene un delincuente que esconde las placas patentes para evadir el TAC. Eso no es así. Eso hay que llevarlo a su justa dimensión. Y eso es lo que acreditó el general Basaletti y lo dio a conocer en la prensa. Y además que estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Y por qué hago hincapié en estos dos puntos? Porque eso después, en el comunicado oficial que hace el gobierno, cuando ya da a conocer que son dados de baja, están siendo dados de baja por esas circunstancias. Sí. Por conducir sin la placa posterior, la otra sobre el tablero y bajo los efectos del alcohol. Y que el proceso penal está en mano de la fiscalía. ¿Y por qué está en mano de la fiscalía y por qué todavía se mantienen en libertad los funcionarios? Porque a mi juicio, aún faltan pericias técnicas que acrediten la real participación. Yo sé que en el inconsciente colectivo, yo sé que en la opinión pública todos estamos con testes que se presume su participación y que todo indica que serían ellos. Pero, hay que comprobarlo. Tenemos un vehículo, miren, todavía yo creo que no hay testigos que hayan declarado fehacientemente que los vieron. Los heridos, todavía yo creo que no los reconocen a la distancia. Escucharon disparos. El personal que estaba en el lugar de la 36 comisaría, la CIP, tampoco vio, escuchó disparos, inició una persecución. Pero en general hay otro tipo de pericias que le revisaron según entiendo el día de ayer que a veces tenían pólvora en las manos, revisar sus armas si habían sido disparadas recientemente, sus armas personales, tengo entendido que no eran... Pero hay algo raro, ¿cómo llegaron a la casa? Porque dicen por un lado que no los vieron y por otro lado llegaron a la casa porque lo que escuché en la investigación que yo creo que hay que contratar a la BioBio hoy día en vez de que a la fiscalía. La BioBio es mucho más ágil que todos los fiscales. No es chiste. Es una cuestión increíble. Anda bien. Es que dice que los carabineros de civil siguieron un auto y eran adultos mayores. Sí. Y después llegaron a la casa el carabinero. Sí. ¿Y cómo? ¿Y son adivinos por hablar con la ayudana? No, pero es que según lo que dicen es alertados por estos disparos porque fueron más de 10 disparos empiezan a dar vuelta. Paran hasta auto rojo con los adultos mayores. Lo entrevistan, se dan cuenta que no tienen ningún tipo de relación, los dejan pasar y después les habían hablado de un auto gris. Paran hasta auto gris y uno de los sargentos que estaba controlando o sea, uno de los carabineros que estaba controlando se conoce o era compañero de escuela de uno de los que iban en el auto. ¿Y cómo los dejaron pasar si estaban curados? Porque los fueron a buscar a la casa. Es por eso que ahí tiene que hacerse una auditoría para ver otras responsabilidades. Para entender bien, ¿Hubo un control previo? De nuevo, posterior. Pasa el hecho, hay disparos, había una patrulla de carabineros ahí y empiezan a buscarlos. Hoy día la prensa está dando dos versiones, que hubo un control previo a la balacera de este vehículo previo a la balacera y la otra versión es que hubo un control posterior cuando se identifica el vehículo. Entonces, ante esa dualidad, yo me imagino que el mando ya dispuso una investigación cronológica de todos los hechos. ¿Cuál es la participación del personal de la SIP? Porque tiene que quedar claro cómo se llega al lugar. Si hay un control previo de, como dice el senador, de un vehículo con adultos mayores y después llegamos a la casa a detener a este carabinero, a este presunto responsable, tiene que haber una secuencia lógica de los hechos. Y hay algo que no cuadra o hay algo que nosotros no sabemos. O sea, porque... Si te controlan tomando contragos y es carabinero con mayor razón tienen que tomarlo de este nido. Pero por eso, porque finalmente no es que hayan dicho se revisaron las cámaras y pudieron identificar quién era... Porque no, hasta esa mañana no se sabía eso si eran a través de cámara, pero era muy raro porque fue tan rápido todo y que no fue que los carabineros que estaban de civil en el lugar pudieron verlos así a la distancia. La versión oficial es que ellos escucharon disparos sobre la manifestación. ¿Estamos de acuerdo? Pero uno no ve con la oreja, por general. No, si estoy de acuerdo, por eso trato de explicar lo que está ahí. Por lo menos en la prioridad yo no conozco a nadie que vea por la oreja. Sí, no, si estamos de acuerdo. Ya, entonces, estaban ahí escuchando los disparos. Claro, y eso les indica o les hace presumir que un vehículo que estaba en el lugar que iba pasando podría haber sido el que disparó en contra de los manifestantes y hacen ese seguimiento supuestamente y al final terminan controlando a un vehículo con adultos mayores que no era y después llegan a... Eso hay que aclararlo.